Sabemos que mientras tu bebé crezca sano y feliz, todo está bien. Por eso existe en Stum, un alimento a base de cereales listo para ayudarte en el día a día, con los nutrientes que tu bebé necesita y la confianza que te dan estrella. Ahora también en su versión multicereal sin azúcar agregada.